¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No tienes mucha munición. Cuida cada disparo. Vienen de frente ¡Fuego! ¡Excelente cumpliría, Doyle! ¡Lo siento por la rama! ¡Pasa a la izquierda! ¡Aguanta! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Buen trabajo! ¡Si no tenemos miedo, no saldremos conmigo! ¡Eso es que no tiene nada por hacer! ¡Agrárrate! ¡Tratan de acorralarnos! ¡Tratan de acorralarnos! ¡Excelente! ¡Esperemos conservar una muerte! Buen disparo. Ese era el último. Mira la tinta, Toy. Ya que has pagado el billete, disfruta del espectáculo. El monster monarque está lejos de la costa, salgamos delante de que aparezcan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!